Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, primero, ante todo, agradezco que estéis todos aquí y agradezco a los tres que habían hecho posible todo lo que están viviendo y tener las palabras de una persona común y poder aprovechar eso para que cada uno de los similares haya conseguido. Él habla de estar en la montaña y de estar hablando de una semantina jandina donde a todos nos conecta a esa montaña. ¿Qué ocurre? Bueno, creo que lo que nos pasa en el final. Lo primero que pensamos es, bien, todo eso tal vez sea en la montaña y todo hay que ir a la ciudad. Siempre hay que recordar que esa conversión con la tierra, lo que nos despierta un poquito es como decimos, bueno, los que nos encontramos también están en la ciudad. Y hay que ir a la ciudad, porque si verdaderamente en diversos que hicieron así, si esos 50 años, como un sí, porque como 50 años, a la gente ponga lo que quiera o no quiera en su vida. Si esos 50 años no hay para el negocio, si querían, ¿no? Depende de eso a mí. Todo lo que ocurre aquí, depende de eso. Entonces, cuando hablamos de una persona, sobre todo occidental, ya más de economía, ya más de salud, ya eso nos interesa más. Por eso, pasarle el turno a Cristian para que lo explique, desde dónde se origina todo eso y por qué, verdaderamente nos cuesta tanto despertar la noche y ser conscientes de que todo lo que Nicolás estaba nombrando y que ocurre en la relación que había oído, lo que ocurre en esta mano. Lo que ocurre es que ellos tienen una forma de vida, eso es ser el otro, pero especialmente la vida es el mismo. O sea, que creo que esto lo puede beneficiar a todo el mundo, pero en todo, en tu salud, en tu economía, en tu relación, con tus hijos, con tus padres, en el trabajo, con qué caldo de enfado, con qué no soporto, con qué no soporto de al lado... Todo eso depende de lo que estaba nombrando mucho más y todo eso en el proceso con el cual ahora nosotros estamos sostenidos. Entonces, ahí es lo que, verdaderamente, es como decir, vamos, tomamos la mujer a la montaña y nos trae la mamá. Entonces, vamos a ver cómo podemos morar. Y esa conexión de lo que ocurre en la montaña y en el otro que ocurre en tu casa, en tu trabajo, en tu vida y en todo. Por eso, la importancia y la apuesta, el aspiramiento de hacer lo que está haciendo. Así que, bueno, gracias a todos los que nos han dado la oportunidad de evolucionar y de crecer. Y, listo, a la noche. Muchísimas gracias a ustedes todos también. Bueno. Bueno, ante todo, muchísimas, muchísimas gracias por estar y por elegir estar aquí. Gracias a Juanar, a Nico, a Miguel, a la Escuela Mito, a cada quien que alguna vez soñó con este momento. Gracias a Deciré, a Paula, a todos los que entienden que aquello parecía imposible y hoy estamos aquí haciendo lo posible. Y comprenden que el camino de la magia es lo mejor que podés encontrar en tu vida. Y para mí es un honor compartir estos momentos con todos nosotros. Y de repente encontrar un encuentro, un escenario con tanta gente interesada en descubrir cuál es nuestro origen y entonces entender desde ahí cuál es la clave con lo que crear un ahora y un futuro distinto. Al entender desde dónde viene el ser humano es realmente ya un lujo. Porque si algo estamos todos es unidos en el único lugar posible y en el mejor de todos. Y es en ese deseo de generar una conciencia despierta, un mejor momento, una mejor calidad de vida. Para ti, en primer lugar, y cuando lo haces para ti, entonces también lo transmites a quienes te rodean. Esto es como cuando viajas en el avión y la azafata te explica qué tienes que hacer para usar la bolsita de aire y te dice, primero usa la voz y después, entonces, cuidas al niño. Y esa es la responsabilidad que quienes estamos aquí estamos asumiendo. Tomar ese oxígeno, con lo cual entonces, transmitirle esa misma luz y ese mismo aire a quienes tenemos cerca nuestro. Sinceramente, luego de tan hermosa presentación, además tan básicos momentos desde el miércoles que estamos aquí y sinceramente la sensación temporal es de que desde hace meses que estamos preparando este momento. Pues bien, este momento como tal, ahora sí ya hablando de lo que hoy vamos a recorrer en la conferencia, en lo real nace el 4 de septiembre del 2014. Es el regalo que elegí darme el día de mi cumpleaños. Y de eso que en su momento fue el relato, ahora estar dando estas dos conferencias, a 10.000 kilómetros de mi hogar, es algo con mucho orgullo para mí. Ese orgullo lindo. Y hoy, antes de venir aquí a la conferencia, estaba observando todo lo que recorrí al llegar aquí y también todo lo que recorrer para hacer de esto aún más mi estilo de vida. Pues estás invitado entonces a sumarte a este año cero, a esta tabula rasa, en cuanto a crear una nueva línea temporal desde donde despertar tu conciencia y ayudar a despertarla de otros. Así que muchísimas gracias y ahora sí vamos a conocer entonces desde dónde y hacia dónde. Muchas gracias. Apagamos todas las luces, por favor. A disfrutarlo entonces. A disfrutarlo entonces. Gracias. La Paz Buenas tardes Pues bien, eso que vieron ahí es la presentación de ese origen oculto del ser humano, que como te decía, ve la luz desde el 4 de septiembre del 2014. Esta conferencia ya ha tenido el agrado de brindarla en México, en Oaxaca también en México, también en Buenos Aires en tres ocasiones, en Uruguay, y ahora llega el momento de hacerlo aquí en Europa. Y en España, y no por nada es en este lugar, y ya hablaremos de eso. Porque aunque no lo recuerdes, vos sos protagonista de esta historia. Lo que hoy vas a descubrir es entender por qué sos protagonista también. Y al descubrir por qué sos protagonista, tenés que hacerte cargo de esa decisión que has tomado, aunque no te acuerdes cuándo. Es tu responsabilidad por haber elegido encarnar en este tiempo, hacerte cargo desde tu alma, desde tu corazón, desde tus palabras y desde tus acciones, de esta información que hoy vas a recibir, hacer algo en beneficio tuyo y de lo que te rodean con esto. Hoy, cuando hablamos de el origen oculto del ser humano, lo primero que se te cruza o se te podría cruzar en la cabeza, es entender por qué hablamos de un origen oculto. ¿Por qué oculto? ¿No hay acaso un origen establecido? Pues bien, resulta que el origen del ser humano que nosotros conocemos es el que hemos aprendido en la escuela, el que hemos visto en algún documental, o aquellos que nos cuentan en las películas. Pero toda esa información que nos ha llegado viene de algo que se llama ciencia, y la ciencia nos cuenta la historia del ser humano a través de la evolución. de que alguna vez a un monito se le ocurrió enderezarse un poquito y con el tiempo acá estamos nosotros. Pues bien, resulta que esa teoría, y ahora cuando la recorramos, vamos a descubrir que la ciencia misma reconoce que tiene una falla, una falla que se llama eslabón perdido, un punto de quiebre donde no tiene respuesta. Pues bien, cuando tú te encuentras ante algo, que justamente cuando viene la luz, te encuentras ante algo, la luz, viva la luz. Y se hizo la luz. Y Dios dijo, hágase la luz y la luz. Era para dentro de diez minutos esa frase. Esperen un cachito, por favor. No era ahora, un segundito. Entonces, como te decía, cuando en tu vida vos tenés algo ante lo que no tenés respuesta, te encontraste ante un problema ante el que no tenés respuesta, tenés que tratar de encontrar esa respuesta en algún otro lugar. Es como decir, ¿dónde puse las medias? Las vas a buscar en el mismo cajón de siempre. ¿No será que las cambié de cajón y las encuentro en otro lugar? Claro, estamos acostumbrados a buscar siempre las respuestas en el mismo lugar. Pues por suerte, hay otros lugares donde encontrar esas cosas ante las que no tenemos respuesta. Y eso se llama mitos. Mitos que se complementan unos a los otros para armar una historia. Dentro de estos mitos del origen del ser humano, el de la ciencia es uno. Uno de esos mitos. Pero hay dos más. Otro es el que nos cuenta lo que se llama el hermetismo, que es el de las razas madre. Un mito que habla de distintas humanidades en grados de evolución para lograr esa perfección divina. Y después hay otro mito, que es mucho más moderno a nuestros oídos, que se llama el de los Anunnakis, que es el que nos habla de la creación del ser humano a través de una manipulación genética. Pues bien, la invitación que vamos a recorrer hoy y cuando vos regreses a tu hogar, es que de esas piezas sueltas que tenés, armes un rompecabezas integrado. Porque la propuesta es que las tres teorías que hoy vamos a recorrer, que explican el origen del ser humano, el de la evolución, razas madres, Anunnakis, las vamos a integrar en una misma línea de tiempo. Y vos vas a comprender cómo las tres te cuentan una parte de la historia. Pero que cuando vos integrás esas tres, tenés la película completa. Pues bien, entonces vamos a seguir avanzando. El primer punto es entender por qué te conviene conocer el origen oculto del ser humano. Porque vos también podrías decir, y si no me lo decís, lo pregunto yo por vos. ¿Por qué me conviene conocer una historia que pasó hace tantos millones de años? Hoy, año, hasta hace dos días, 2015, desde hace dos días, año cero. ¿Por qué? ¿Qué implicancia tiene en mi vida cotidiana actual lo que sucedió hace tantos y tantos miles de años? Pues bien, resulta que el punto de anclaje de todo eso es que así, como por ejemplo la ciencia nos explica, que a través del tiempo de generación en generación nos transmitimos genéticamente cualidades físicas y entonces el hijo tiene lo mismo color de ojos que el padre y tiene la cara parecida a la madre y la sonrisa del abuelo y etcétera, etcétera, etcétera. y esos mismos genes se transmiten desde hace miles y miles de años y prácticamente es muy poca la variación, también hay algo que se transmite de generación en generación y que no está exactamente en los genes. Por eso obviamente la ciencia no lo encuentra porque ella va a buscarlo siempre a lo duro, a lo que ve, a lo que sus cinco sentidos palpan. Ese otro lugar donde a través del tiempo se transmite algo más, paquetes de información por así decirlo, de generación en generación es algo que se llama mitos. Los mitos son relatos, cuentos, historias. Historias en donde el ser humano encontró la vía para transmitir no solamente los genes, sino también la información. Y eso queda, ese mito queda anotado en tu cabecita, en tu psiquismo. ¿Por qué? Porque cuando cada uno de nosotros nacemos y somos pequeños, somos una hojita en blanco. Y dentro de esa hojita en blanco ¿quién empieza a escribir? Papá y mamá. Son los primeros que empiezan a hacer anotaciones dentro de esa hojita. Y dentro de esa hojita ¿qué anotan? Y dirán, vos en tu vida vas a poder esto, no vas a poder aquello, esto está bueno, si haces esto es malo, si te portas así está bien, si te portas así sos un mal niño, si haces esto te castigo. Cuando crezcas para ser una buena madre tendrás que hacer tales cosas, para ser un buen padre la otra. Claro, eso está muy bien porque al escribir todo eso en esa hojita en blanco nos dan pautas con los cuales luego ingresar a la sociedad y desarrollarnos. pero resulta ser que dentro de todas esas hojitas, ese escrito que nos han hecho hay muchas cosas que se olvidaron poner y otras que no tendrían que haber puesto. Y de eso te encontrás después cuando sos adulto y en tu vida querés cuestiones que por algún motivo no lográs. Es como que siempre rebotás ante una misma piedra, ante una misma pared, ante un mismo muro. pues llegó el momento de derribar esos muros. Por eso estás acá, aunque no te acuerdes. Entonces, eso que quedó escrito y que se transmite por los dichos de padres a hijos arma tu vida y muchos de aquí tengo la suerte de que ya han visto videos que hablo un poquito más de estos temas y lo sé porque me encontré con muchos de ustedes pero por sobre todo no solamente con ustedes sino también con el cariño que me han transmitido y eso se los agradezco mucho porque hay cosas que se transmiten no solamente con las palabras sino también con el corazón y se siente y eso le da muy linda energía al lugar y si además lo integramos con tan buena compañía eso es mucho mejor aún. Entonces, así como los mitos transmiten esa información de generación en generación al igual que los genes quiere decir que como en nuestro cuerpo aún está el gen original de aquel primer ser humano también dentro nuestro hoy en día está el primer mito original de ese ser humano. Juan le contaba que hoy vas a comprender por qué con el tiempo vas a descubrir por qué lo que te pasa hoy tiene ese origen allá en el tiempo en los espacios del tiempo y es por esto porque así como has transmitido gen tras gen tu información física a través de los mitos se transmite los paquetes de información y hablando de mitos ahora que ya estamos más familiarizados con esta palabra casualmente hay uno de los pocos mitos uno de los pocos mitos en donde todos los seres humanos estamos totalmente de acuerdo en que es así sin importar tu religión tu raza donde o cuando hayas nacido y ese mito que nos une nos enlaza como raza humana es el mito del tiempo ¿por qué? porque si vos ahora le preguntás a un chino a un coreano a un alemán a un español a un argentino le preguntás a Miguel a Nico a Juan ¿qué día es hoy? y todos vamos a decir la misma fecha ¿y cómo funciona el tiempo? ¿tiene un año? bueno yo sé que ellos van a responder otra cuestión pero bueno era para que me hagan el par que entonces todos de acuerdo que el tiempo no solamente cronológicamente sino también como línea de tiempo todos estamos de acuerdo que desde ese mito pasado presente y futuro y entonces como estamos en ese mito el mito del tiempo no funciona bajo esa lógica salvo claro que algún día se te ocurra ir a encontrar esas medias en otro cajoncito y pues hoy hablaremos también de ese otro cajoncito entonces ¿por qué te conviene conocer ese origen oculto del ser humano? porque vas a encontrar otros cajoncitos donde encontrar aquello que hasta ahora no habías encontrado cuando hablamos cuando hablamos de tiempo y hablábamos en esa línea temporal que desde el mito que la ciencia nos ha inscripto del tiempo encontramos que ese tiempo lineal es el del hemisferio izquierdo es el que utilizamos para comprender el mundo que nos rodea y poder darle un cierto grado de secuencia a nuestras acciones el hemisferio izquierdo que es el de la lógica pues no comprendería otro tipo de tiempo necesita encasillarlo así al igual que por ejemplo necesita encasillar los espacios de nuestra vida cuando uno dice y trabajo pareja amigo familia estudio sin embargo no existen comparticiones dentro de nuestro psiquismo es un loft no es un departamento de cuatro ambientes pero nuestro hemisferio izquierdo ubica esos compartimientos para poder entender el universo para moverse con los cinco sentidos y lo mismo hace con el tiempo ese tiempo que es el que experimentas en tu vida diurna ese mismo tiempo que como te decía es una flecha un direccional con una única dirección que va del pasado al futuro y que tiene un instante que se llama presente también encima te dicen que ese pasado no se puede modificar porque lo que pasó pasó te dicen que el futuro no se puede prever porque aún no ha pasado y te dicen que lo único entre comillas cierto es el presente porque lo estás experimentando ahora y después automáticamente se transforma en un recuerdo en eso entonces podríamos ubicar que el pasado son hechos que llamás reales porque son experiencias que ya has tenido el presente es lo que consideras cierto y el futuro termina siendo algo de probabilidades y pasará lo que pasará como el servicio meteorológico y hoy lloverá o habrá sol no lo sabes eso es lo que termina siendo o explicando de alguna manera que es el tiempo para el hemisferio izquierdo pero resulta que encima como te decía ese mito te dice que no podés modificar lo que pasa entre esos espacios de tiempo con lo cual si por algún motivo vos querés transformar tu vida utilizando al tiempo este mito no te da una respuesta por suerte hay otro tiempo que se mueve en un espacio distinto el otro se movía en el espacio del hemisferio izquierdo pero hay un tiempo que se mueve en el espacio de nuestro hemisferio derecho ese tiempo del hemisferio derecho como estarás viendo en la diapositiva ya muestra una diferencia lo otro era una línea de tiempo esto es un círculo de tiempo con lo cual ya de entrada algo diferente hay en este tiempo de hemisferio derecho que nos parece muy lejano resulta que es mucho más cercano de lo que creemos porque lo experimentamos todos los días así como nuestra vida diurna nos manejamos por pasado presente y futuro cuando soñamos soñamos desde el tiempo del hemisferio derecho ahí lo experimentas tenés realmente contacto con esta experiencia aunque nunca lo hayas visto así anteriormente porque es el que experimentas en tu vida onírica y si no fijate que esto esta línea este círculo de tiempo es continuo y no tiene ni principio ni fin porque es un círculo está circulando es circular tiene movimiento además si lo comparamos con el tiempo del hemisferio izquierdo este círculo temporal tiene una gran ventaja porque te dice que vos podés modificar lo que te ha sucedido en el tiempo y te enseña cómo hacerlo en el hemisferio izquierdo te dice lo que pasó pasó lo que está pasando está pasando ahora y lo que lo que no han pasado pasa algún día y ya está aquí entendemos bajo esta lógica que se llama tiempo chamánico que el presente lo podés modificar pero para modificar tu presente tenés que hacerlo desde el futuro si vos querés modificar tu presente tenés que hacerlo desde tu futuro ya de entrada tu lógica se descoloca cómo voy a modificar mi presente de mi futuro si el futuro aún no llegó entonces cómo hago para modificar el presente ah pues bien no te preocupes porque el futuro también lo podés modificar pero desde dónde desde tu pasado ah más descolocado cómo ahora voy a modificar el futuro desde el pasado ya estamos todos locos sí y eso es lo bueno y vos también estás compartiendo esa locura por eso estás acá entonces ese futuro lo modifico desde el pasado y qué hago con el pasado entonces cómo hago para modificar el futuro desde el pasado pues hay una clave que el pasado lo podés modificar también ¿sabés desde dónde? desde el presente ahora está mucho mejor ah quiere decir que por si algún motivo yo modifico mi presente automáticamente impacta en mi futuro y en mi pasado ah ahora se entiende mejor ahora se entiende mi hemisferio izquierdo le da aprobación ah porque entonces yo es como una piedra cuando la tirás al estanque le diste en el blanco que se llama presente y las ondas que emana son futuro y pasado y se modifican pero esto es mucho más simple entenderlo cuando comprendés que pasado presente y futuro en realidad no son tiempos y no tienen denominación sino que el tiempo es tiempo necesitamos ubicarlo en pasado y presente y futuro para entenderlo pero en realidad el tiempo es una energía también y nosotros le tenemos que poner palabras para entenderlo ahora bien entonces vos tenés que comprender si ves el círculo donde dice futuro presente y pasado en esa flecha circular también vas a entender algo que te explica un poquito más eso de que el presente se modifica desde el futuro el futuro desde el pasado y el pasado desde el presente y es que tanto tu futuro como tu presente armando una una dialéctica en realidad tienen un punto en común que se llama pasado porque tu pasado es lo que va a estar instalándose constantemente tiñendo tu vida tiñendo tu vida de lo que es presente y futuro por eso es que para modificar tu presente lo haces del futuro el futuro del pasado y el pasado del presente porque al modificar entonces tu pasado estás impactando en el ahora nosotros nosotros creemos que el tiempo transcurre y por eso lo ponemos con palabras pero acá como dice Lacan por ejemplo Lacan el psicoanalista francés que tomó continuó y sublimó la obra de Freud que te dice todos somos niños de 6 años con cuerpo de adulto nuestro cuerpo sigue creciendo pero nuestra mente por algún motivo se quedó estancada hasta los 6 años y está en la responsabilidad de cada uno de nosotros acompañar nuestra evolución de años de maduración también desde la maduración de nuestra mente y para eso está el trabajo personal en donde así como vas a hacer ciertas actividades para que tu cuerpo crezca y pasas de niño o de bebé a niño de niño a adolescente a adolescente a joven adulto ahora porque ahora que hay más categorías de joven adulto pasas a adulto de adulto pasas a adulto mayor de adulto mayor pasas a anciano y bueno para poder hacer algo similar pero con tu mente tenés que hacerlo con tu transformación personal para descubrirte qué pasó en tu pasado qué situación no resuelta qué mito no has resuelto y entonces constantemente cíclicamente bajo esta lógica del tiempo circular se te vuelve a presentar una y otra vez un mismo problema estructural hasta el santo día que le des respuesta y cuando le des respuesta entonces tenés la posibilidad de siga participando mientras no le des respuesta el universo que entiende te pone en tu un problema ¿lo resolviste? no te permite caminar unos metros y a los 100 metros te encontrás con el mismo farol ¿lo resolviste? no a los 200 metros y así tu vida termina siendo de farol en farol de un problema no resuelto pero como creemos que el tiempo pasa porque va del futuro presente y pasado etcétera 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 creemos que transcurren los hechos sin embargo no transcurren seguimos repitiendo cíclicamente lo mismo una y otra vez por eso cuando destrabes ese conflicto que está en tu pasado vas a poder realmente hacer ese salto cuántico de seguir participando porque esa gran pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué me encuentro ante problemas en mi vida? ¿para qué sirve un problema? ¿cuál es la razón de que cada ser humano se encuentra ante un problema? la razón es que ese problema lo que te muestra lo que te evidencia lo que manifiesta es que hay algo que no has resuelto en tu vida por eso entró porque no todos se detienen en los mismos problemas si fuera algo general algo universal el problema como tal toda la raza humana se frenaría ante el mismo problema sin embargo el problema es particular personal hasta tiene tu nombre y entonces lo que tienes que hacer es decir preguntarte ¿qué tengo que aprender en realidad de ese problema que una de otra vez se me presenta y no he resuelto? ¿cuál es la enseñanza que ese problema en realidad me está evidenciando? y entonces ya no es un problema ya es un maestro es una oportunidad mirá ya de entrada que cambio de lógica creer que un problema es un problema a decir que en realidad es mi gran oportunidad de seguir avanzando de seguir evolucionando pues bien entonces por eso ese pasado es la vía en donde el futuro y el presente se manifiesta porque en realidad no ha pasado nada no ha pasado nada es la misma cuestión repitiéndose una y otra vez en una cinta sin fin hasta que algún día vos realmente le pongas el corte palabra clave pues bien entonces dentro de esta lógica temporal del tiempo del hemisferio derecho lo único que tenemos por cierto ya no es el presente porque el presente dijimos que es una denominación como el pasado y como el futuro y habíamos dicho que el tiempo en realidad es una energía y entonces si no hay presente pasado y futuro ¿qué hay? hay algo que se llama ahora y el ahora no es lo mismo que el presente el ahora es ahora y como ahora es ahora no importa si vos vas a entre comillas tu pasado para resolver algo porque entonces lo estás resolviendo ahora y entonces es posible entender que para resolver tu presente vas al futuro porque si vas al futuro vas a ahora y entonces es posible entender que el futuro lo modificas del pasado porque entonces vas ahora y el pasado del presente lo resolves cuando ahora es muy distinto cuando lo resolves así y entonces todo esto lo que te muestra que como te decía antes el tiempo es una dialéctica cuando estás atrapado entre las lógicas que el hemisferio izquierdo te ponen porque en realidad ese pasado y futuro no son más que representaciones simbólicas de un pasado mítico tu presente y tu futuro son manifestaciones simbólicas de un pasado mítico y el psiquismo tiene un mecanismo espectacular pero así de en serio espectacular para trabajar con el tiempo y se llama evocación la evocación es un mecanismo por lo cual vos podés traer a la hora experiencias anteriores o futuras y esto hasta la mismísima gran ciencia se ha dado cuenta cuando a través de algunos experimentos que hacen en donde por ejemplo te conectan todos los cablecitos en la cabeza te muestran o te hacen tener una experiencia y te están monitoreando entonces ahora te dice ok ahora no se te hacen andar en bicicleta y mientras te están monitoreando el cerebro cuando andás en bicicleta y te dicen ok ahora no andes en bicicleta ahora cierres los ojos e imagines que están andando en bicicleta y resulta que el cerebro se activa en los mismos lugares que cuando tuviste la experiencia en lo real por lo tanto cada vez que vos cerrás tus ojitos y traes a través de imágenes cuestiones a la hora automáticamente en tus experiencias anteriores o experiencias a futuro tu psiquismo lo va a tomar como si fuera en lo real o sea aquí y ahora por eso es que trabajar con el tiempo es realmente la clave con la cual trabajar ahora desde este año cero que hemos elegido abrir desde esta nueva era porque quien maneja el tiempo maneja el espacio y quien maneja espacio y tiempo crea su propia realidad y acá tenés la clave para comprender que no se trata de que tengas que ser un dios para crear tu realidad ni que tengas que subir el Himalaya descalzo para ponerte a prueba se trata de que aprendas a manejar el tiempo y para aprender a manejar el tiempo acabas de aprender un mecanismo tan simple y a la vez tan efectivo que se llama evocación cada vez que vos quieras lograr algo en tu vida simplemente cerrá los ojitos y manifestala en tu cabecita visualizala y automáticamente tu cerebro actuará como si la estuviera experimentando ahora por ejemplo te sentís mal estás decaído estás aburrida esa misma cara que te llega hasta el piso de todos los días y decís ¿y ahora qué hago? la emoción te atrapa es como un tren como un caballo ahí que va por ejemplo cuando te sentís así podés cerrar tus ojitos y evocar en tu cabecita un momento de felicidad en tu vida y automáticamente tu psiquismo va a entender que lo estás experimentando ahora y eso hará variar tu realidad mirá mirá que fácil que es no me digas que no es fácil simplemente utilizar esa misma fuerza que ya tiene el psiquismo esos mismos mecanismos que se llama evocación pero ahora utilizando a tu favor porque tu yo ya lo hace esto por eso es que repetís constantemente lo mismo porque trabaja evocando por eso repite repite y repite y como lo similar cura lo similar entonces la única diferencia es que en vez de que invoque y entonces también la invoque el yo en vos lo tenés que hacer vos pues bien entonces si el secreto de todo esto se trata de evocar y cuando evocás estás trayendo al presente una situación de un pasado mítico entonces cuando conozcas el pasado que está inscripto en tu ADN y en tu psiquismo y que día a día evocás y llamás realidad ahí y únicamente desde allí podrás transformar tu ahora cuando conozcas el pasado que está inscripto en tu ADN y en tu psiquismo y que día a día evocás y llamás realidad ahí y únicamente desde allí podrás transformar tu ahora por lo tanto es aquí la historia de una evocación eso es lo que vamos a recorrer a partir de este momento entendiendo los mitos desde los cuales creamos realidad y que aunque no nos demos cuenta lo único que hacen es automáticamente evocar 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 y por eso lo creemos realidad ¿por qué? porque cuando evocás lo transformás en verdad porque lo estás viviendo ahora y cuando lo transformás en verdad automáticamente se transforma en realidad automáticamente lo que evoques cobre una categoría que se llama verdad y al transformarse en verdad se transforma en realidad por eso el universo mítico es tan importante porque si tu psiquismo ya usa ese mecanismo el secreto está en decir ¿qué música quiero escuchar hoy? ¿un tango? ¿un vals? ¿escuchar castañuelas? ¿qué quiero hacer? y cambias el CD bueno esa música en nuestro psiquismo se llama mitos claro cuando estamos atrapados dentro de un universo mítico que ni siquiera aprendemos a reconocer es como que siempre está la misma canción sonando una y otra vez y siempre la misma cantaleta siempre la misma hasta que el disco se raya y se raya ya ni gusta el tanto que lo escuchaste te aburre pero cuando te aburre ese disco que tantas veces escuchaste también pasa algo mágico de repente decís ya quiero escuchar otro disco y por casualidad cuando pasa eso te conectas con el camino de la transformación personal el mismo yo hace insoportable y se generan los anticuerpos para que les den respuesta de tanto y tanto y tanto lo mismo ya te aburriste al ver vamos a escuchar otra música y por eso estás acá y eso es lo bueno y esos mitos a través del tiempo ese universo mítico a través del tiempo todas las culturas todas las culturas de todos los tiempos han encontrado en los mitos también la vía para trascender el tiempo y el espacio así como el cuerpo encontró la genética para transmitir de generación en generación las características físicas esos mitos que quedan en realidad las culturas de todos los tiempos lo han encontrado por la vía para trascender que esa información trascienda el tiempo y el espacio y que no sea infertil y muera a través de los mitos porque los mitos como veíamos antes siempre son aquí y ahora pues bien vamos a hablar de mitos relacionados ¿quieres hablar? ¿quieres que lo lo practique? a ver si ah bueno mira esto es lo que se llama un plus un más uno lo inesperado y acá Nicolás está haciendo una propuesta que creo que a todos nos conviene justamente antes de hacer un cambio de este rumbo en la conferencia así que Nico muchas gracias ah ok bueno ahora sí que disfrutémoslo esto sí es magia pura porque estaba fuera del libreto vamos a aplicar cambiar vamos a aplicar si puedo cambiar lo vamos a hacer porque hay que demostrar y lo que queremos entre nosotros es demostrar que lo que estamos diciendo funciona y se puede cambiar es más es el de más fácil un día le dijo a alguien no lo tomes tan en serio porque de esta vida no vas a salir con vida así que no lo tomes tan en serio juegue agarra con un mito todo juegue permítese al lugar nosotros tenemos tres tiempos para entender un poquito de esto de lo que está hablando hay que practicar la cosa que se mantiene te conviene te conviene la cosa así que hay un tipo que se llama causa me gustaría que se levantaran entre ustedes y pudieran presentarse simbólicamente yo soy cada persona y así háganlo simbólicamente pero es que están grandes tenían frío bueno ahora van a conocer lo que es el calor sí levántense y presentense simbólicamente solo juegue no tomen este levántense presentense hola soy hola entre ustedes entre ustedes también listo 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 ¿Listo? Desde el momento que se presentaron Uno existe para el otro Antes no existía O sea, existía independientemente, pero no existía Cuando nos presentamos a través de la palabra, que es el verbo Cuando dices, hola, ¿cómo estás? Desde este entonces, uno existe para el otro Eso se llama causa Y cuando empiezan a vivir Les aseguro que tú puedes entrar a la casa del otro Y el otro también a la casa del otro Y yo a la casa de ustedes Y ustedes a la casa de mí Porque existen para mí Y ustedes Estas luces podrían, por favor, apagármelo Sí, por favor La luz, por favor, buenas tardes A ver si se apaga Y entonces, es un juego Cuando empiezas a jugar Y verbalmente le dices Verbalizas, hola, ¿cómo estás? Empieza a existir Para entender mejor Empieza a tener forma Tener una existencia para ti Luego viene una palabrita que se llama Angia Es una palabra desde donde me hacen juicio Por ejemplo, me puede hacer Hazme un juicio Un juicio Hablado Sos una persona que hace muy bien los rituales Un gran sacerdote Uno puede decirle que soy alto Que soy alto Que soy alto Que soy bueno Que soy Todos pueden decirle lo que soy alto Pero todo eso Me hace más completo O sea, todo lo que Lo que cada uno de ustedes dice Es complementario No es alternativo Ni soy malo Ni soy bueno Ni soy chatito Ni soy alto Soy lo que soy Un hombre sin micrófono Bueno, no soy ni chatito Ni alto Es complementario Todo lo que están viendo O sea, están viendo Desde todos los puntos de vista Y todo lo que estamos viendo Los juicios que hacemos Son complementarios Lo que dicen desde la ciencia O lo que dicen desde la religión Desde lo mítico Desde lo actual Desde el futuro Desde el pasado Son partes que estamos viendo Una sola cosa Entonces hay una Hay una necesidad De que pensemos Que todo es complementario Unos pueden decir El ritual es una herejía Otros pueden decir El ritual es lo mejor Otros pueden decir El ritual es esto o aquello Pero todo eso Es complementario Eso es un código Entender que todo Lo que hagamos juicio Es complementario Luego vamos a pasar A otro código Que se llama Munay La palabra Munay Es decir Amor, poder, deseo Ahora, díganlo Te amo porque te amo Abrácense Es como que Abrazaras a ti mismo Al otro Hazlo Hazlo Juegue Solo juegue Solo juegue Solo juegue Solo juegue Solo juegue Por allá, por favor Tienen que amarse Tienen que amarse Los que están sentados Solo háganlo Solo juegue Solo juegue No lo tomen tan en serio Solo juegue Solo juegue Por ahí falta amarse No se supone que vivimos Para amarnos Bueno No se supone que estamos buscando Eso Bueno, para nosotros El amor Es eso El amar Porque sí Porque no esperamos Que esté a nuestro lado Ni esperamos que nos diga Las palabras bonitas Amamos porque sí No porque Nos va a acompañar Toda la vida Lo amamos Y cuando se aleja Lo odiamos No Tienen que empezar a amar Por lo que es No por su servicio Eso es el amor Cuando empiezas a amar La naturaleza Empiezas a amar Las estrellas Y todo lo que te rodea La puerta se te abre En par en par Al menos Estás seguro Que puedes entender Al menos Estás seguro Que vas a tener Los animales Que tú quieres La cosecha Que tú quieres Todo lo que quieres O sea Todo lo que quieres Absolutamente todo Lo vas a tener Y después viene El IH El IH Es Es Saber algo Me encantaría Que lo hicieran Una cosa ¿Alguien tiene algún problema? Bueno Pónganse De dos en dos Solo pónganse Jueguen Vamos a jugar Los códigos andinos Aunque no parezcan Como dijo Cristian Todo es ahora Todo es ahora Todas las cosas Todo lo que es Lo que está pasado Estoy viendo Todo pasado Vuestro cuerpo Es resultado De vuestro pasado Cada una de las células En cada una de las células Está grabado Todo lo que han hecho Desde la concepción Hasta este instante La proyección de esto Es el futuro Pero todo Las células Están en un proceso Están en un proceso Están ahí todo Todo lo que te pasó Desde la concepción Está contigo Como todo está ahí Tus problemas también No es que se han quedado en la casa Ningún problema que tienes Se quedaron en la casa Está contigo aquí Cuando te vayas del país También se van a empacar Si se van a ir contigo O sea Está en la totalidad De ustedes Está aquí En ese instante Entonces si quieren Practicar una pequeña Sanación con el tiempo O manejo del tiempo Me gustaría que se pongan De parejitas De dos en dos Ya La mente La mente tiene solo tres cosas Mira Es así Entiende El pasado El presente El futuro Lo entiende Y también entiende Hipótesis Tesis Antetesis Es lo mismo Cuanto le diga El otro Uno va a ser el sanador Con el IH Con la palabra IH Y el otro va a ser el sanador ¿Listo? Bueno Pónganse de dos Ahora Pregúntale ¿Qué quiere sanar? ¿Qué quiere sanarlo? Pregúntale al otro Al sanador Solo háganlo Juegue Pregúntale La persona Sanada Tiene que cerrar los ojos El sanador Abierta los ojos Ya Solo pregúntele ¿Qué quiere sanar? Ahora Dilo lo que quiere sanar Listo Ahora Ubíquenlo en la parte del cuerpo En cualquier parte del cuerpo Esa sensación Esa Eso es lo que quiere sanar Va a producir una sensación Encuéntrenlo Esa sensación Encuéntrenlo Esa sensación Y al encontrar Esa sensación Pónganlo el dedo O la mano ahí Así Pónganlo el dedo O si no la mano Como quiera Como quiera El sanador O la persona Que está sanando Al otro Pónganlo el dedo O la mano ahí Nada más En el punto Donde lo siente Y esa es lo que siente Es una palabra Es una sensación Que puede ser ira Que puede ser impotencia Que puede ser cólera Que puede ser cansancio Puede ser cualquier palabra Ahora Esa Apriétalo un poco Apriétalo Y Las personas sanadas Repitan esa misma palabra Que es la sensación Tres veces En voz alta Por favor Y Al repetir Tres veces Sáquenlo la mano Cuando repita Tres veces Sáquenlo la mano Bueno Por favor Ven Miguel Aquí te voy a Hacer como demuestra Vas a hacer Ahora Intercámbienlo Al otro Ya también Ajá El otro se convierte En un sanador Y el otro Se convierte En su Listo Simplemente Tiene que ubicar El punto Donde lo sienta Dame algún sentimiento Tú Que quieres sacar Pero Listo Él quiere sacar culpa Cierra los ojos Donde lo ubicas Listo Así tiene que apretar Lo único que él Tiene que decir es Culpa 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 Solo háganlo Les voy a explicar Cómo funciona ¿La pueden hacer? ¿Ya lo hicieron? Los que hicieron Siéntense por favor Listo Por favor Siéntense Siéntense Por favor Conocer el tiempo Nos permite Acelerar Los procesos Nos permite Cambiar Sensaciones Nos permite Por ejemplo Si dices Tres veces La misma palabra Que estás sentiendo Después de tres veces Jamás va a ser lo mismo Si era ira Puede ser cólera Puede empeorar O puedes mejorar O puedes mejorar O puedes acelerar O puedes desacelerar Jamás va a ser lo mismo Jamás va a ser lo mismo ¿Saben por qué funciona? Porque ustedes son de agua El 70% de vuestro cuerpo es agua Y el agua Y el agua obedece a intenciones externas Tú puedes decir esta agua En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo Bendito Esta es agua bendita Es agua bendita Porque cambia su estructura molecular Si ustedes son de agua Con tan solo repetir O intencional Lo pueden cambiar La estructura molecular De nuestro cuerpo Entendernos a nosotros Entender nuestro cerebro Nuestro cuerpo físico Nuestro cuerpo emocional Nuestro cuerpo Movimiento de sonido Nos ayuda a que nosotros Podemos solucionar Nuestras Nuestros problemas Sin necesidad de estar Yendo más allá Yo muchas veces Tengo dolor de cabeza A veces O alguna Malestar Ni le digo a Antonio por ejemplo Lo puedo decir ¿Puedes poner tu mano por favor aquí? Así Y yo mentalmente Repito la misma palabra Listo O sea, si bien es cierto Yo como mente Como es mi cuerpo No puedo hacerlo Pero siempre puedo Teniendo la técnica Decir a alguien Házmelo Porque sé que todo es ahora Y cuando Siento en este momento Lo que puedo sentir Cólera Estoy sentiendo también Hace rato Estoy sentiendo también Hace cuando era niño Estoy sentiendo también En todas las instancias Estoy sentiendo Es lo mismo Solo ha cambiado mi cuerpo El sentimiento No ha cambiado nada Sigue repitiéndose La misma escena Si bien es cierto Es bastante Compleja hablar He tratado de escribir Un libro sobre ese tema Digo Escribí un libro Sobre ese tema Corrido Escribí un libro Sobre ese tema Para explicar Cómo funciona El cuerpo físico Y cómo podemos Nosotros mismos Sanarnos Porque sabemos Que Cristo Ha sido bañado Con el agua Y se hizo Cristo Porque es 70% De nuestro cuerpo O sea Nuestra salud O activar Desactivar Neuroquímicos Está en nosotros Tenemos capacidades A lo mejor A lo mejor Decimos Somos humanos Pero no todos Estamos humanos Deberíamos tomar en cuenta Que somos Seres humanos Entonces Empiecen a A poder A utilizar Vuestras potencialidades Empiecen a utilizar Empiecen a conocerse Un poquito más Empiecen a conocer Nuestro origen Como seres humanos Empecemos a Direccionar Hacia dónde Queremos ir Si queremos Seguir comiendo Pastillas de afuera Podemos también Es nuestra elección Pero si queremos Nosotros mismos Solucionar Nuestros temas Personales Tenemos capacidad De activar Desactivar Neuroquímicos Dentro de nosotros Tenemos la capacidad De decidir Tenemos la capacidad De cambiar El agua Que llevamos Entonces Las culturas Ancestrales Lo que hemos estado Haciendo Es eso Todo el tiempo Todo el tiempo Hemos estado Haciendo Cuando van a ir A visitar Machu Picchu O Cusco Van a encontrar Fuentecitas de agua ¿Qué hacían En esas fuentecitas de agua? Estas fuentecitas de agua Cada una de esas Fuentecitas Son medicina específica Con carga De esta forma El agua Es así de simple Si lo dijeras En el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Aspirina Contiene aspirina A nivel Molecular Su información Ha sido cambiada Y si lo tomas Todas estas tomando Espíritu Es así de fácil No es difícil O sea De lo más fácil Es manejar Los químicos A nivel Bioquímico A nivel Atómico No es No es difícil Pero es necesario Humanizar O conocer Al menos del tiempo Como todo está En presente La puedes siempre Hacerlo Así que El poder También Conectarse Con la tierra O tomar en cuenta La tierra Te permite Te permite Utilizar Las leyes De la tierra Lo más seguro Es que vas a estar Vas a entender Lo que te está pasando Lo más seguro Es eso Solo sirve para eso Y así que Ya no vas a tener Que culpar Por culpa de esto O por culpa de aquello Si no Entiendes Lo que te pasa Cuando empieces A entender el tiempo Entiendes Lo que te pasa Y por qué te pasa Y empiezas A dar sentido A tu vida Así que Bueno Esto es Una forma De vivir Interrelacionarnos En los códigos Antiguos Ahí Que dos más Nos falta Después haremos En el proceso Así que Ya descanso Suficiente Cristian Así se lo doy A él Para que siga Hablando del tema Gracias Más que descansar Disfrutar Que esa es la mejor Forma de descansar Disfrutar Muchas gracias México Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.